¿Qué es la oposición de la oposición? Y tenemos mucho que defender, ¿no? Y particularmente nosotros, bueno, de nuestras organizaciones, tenemos muchísimo que defender, a pesar de que tenemos algunas contradicciones, que son algunas políticas que a veces se dicen del gobierno o alguna falta de política, que nosotros creemos que se tienen que impulsar más y que se tienen que apoyar más al poder popular y que se tiene que democratizar más la toma de decisiones, pero a pesar de, bueno, de algunas contradicciones, porque nosotros no damos un cheque en blanco desde el movimiento social, desde el poder popular, sino, bueno, somos un movimiento crítico, pero que también estamos claritos que en los momentos de coyuntura como la que actualmente estamos viviendo, nosotros debemos cerrar fila y cerrar fila hacia la izquierda, cerrar fila hacia el chavismo, porque somos chavismo, porque somos parte del legado de Chávez. Y cuando nos referimos a que sabemos lo que estamos defendiendo, bueno, estamos principalmente queriendo decir, bueno, que nosotros no queremos retroceder, que la derecha es un retroceso, que la derecha, por el contrario, lo que ellos dicen, que es la esperanza y el cambio para transformar la sociedad, no, por el contrario, expresan lo que en el mundo la gente está rechazando y los pueblos están rechazando, que es la pobreza, que es la miseria, que es la exclusión, que es el capitalismo como sistema de dominación de la mayoría, ¿no? Y por el contrario, bueno, con todas las dificultades que tenemos, bueno, creemos que es el socialismo, es la esperanza, es el futuro, es el horizonte, la gente organizada, es la nueva sociedad que queremos construir, ¿no? Y por eso creemos que, bueno, que mañana, primero de septiembre, bueno, tenemos que estar en la calle, sin quedar en provocación, concentrados, este, defendiendo lo que nosotros mismos hemos construido, y, bueno, también de igual forma, sabiendo que, bueno, que no solo es el primero de septiembre que se defiende la revolución, sino es cotidianamente y principalmente construyendo.